¿Qué piensas? ¿Sabes qué, amiga? Que hay millones peor que yo. ¿Es cierto o no es cierto? Se registró incendio en finca de Florencio Sánchez próximo a la hora 14 de este miércoles 4 de abril. El incendio se ocasionó luego de que la mujer mayor de edad, al encender la cocina, se le descontrolara al mismo. Rápidamente tomó fuego toda la parte de la cocina. De esa manera, vecinos, al percatarse debido a los gritos de la mujer, llamaron a bomberos. Bomberos de destacamento de Cardona asistió y extinguió las llamas. Como resultado del incendio, la mujer fue trasladada en emergencia móvil, donde se encuentra en observación. En el contacto con el jefe de destacamento de bomberos, Jorge Prat, El mismo inmediatamente se puso en contacto también con lo que es UTE, para cortar la energía eléctrica y prohibir la entrada a lo que es la finca, debido al estado en el que se encuentra. Continúa trabajando el jefe de destacamento de bomberos en contacto con familiares y allegados a la mujer mayor de edad, con motivo de buscar un refugio temporal. Muy bravo para ella, y ella quiere que le acomoden la casa, que le restauren la luz, la cama, sacar toda la suciedad que quedó del incendio, porque aquello está inhabitable. No se puede entrar de todos los jeans, del humo, todo mojado, de los bomberos, eso, y ella quiere que le restauren la luz, y que le pongan el cielo raso, el cielo raso, porque ella tenía el cielo raso de puma plástica, y el puma plástica se desintegró. Sí, con todas las llamas y demás. Sí, con todas las llamas y demás. De hecho, ella no se estaba quedando en la casa de ella. No, ella hace años que no se queda en la casa. Viste, siempre en una casa u otra, pero está, ahora vino a parar acá, y de noche se estaba quedando acá. Quiere ir y quiere ir, ¿viste? Y hay que tratar de ayudarla, porque no tiene, no está para volver a la casa en ese estado. Aparte, la familia no se ha preocupado para nada. Eso quería preguntarle, por el tema de la familia y demás. No sabemos nada de la hija, los nietos, el sobrino, nada. Esta, ella, sobrina. Toma mate en la casa, se hace la comida, y le da a comer a su gatito, porque ella se desvive con los gatitos. Mira que compró medio kilo de carne especial para los gatos. Pero ahí ves toda la gente que dijo por ella en Facebook, que vos lo viste cuando pusiste la noticia, todos los que dijeron yo la ayudo, yo voy, yo voy, y bueno, por algo digo, ahora queremos hacer como que valga un poquito la pena de que alguien venga, viste, que por eso cuando vos me escribiste, está, porque nosotros no tenemos la situación para ayudarla así económicamente, viste. Uno puede ir a dar una mano y todo, pero el tema de plata, ponerse los rasos, pintar, que esto y que los gatos, no hay plata para eso. Y ella misma te lo dice, sí, yo quiero arreglar mi casa, pero no tengo esto. ¿Querés volver a tu casa? ¿Querés estar allí donde estás viviendo? En una palabra, que yo, que poco me ayudan las piernas, porque ahora yo nunca sufriré la operación, pero ahora sí, porque me duele esto de acá, pues yo estoy abriendo ahí, hasta acá las dos piernas, y nada. Pero ahora sí, pero voy a llegar a noventa años, y en noviembre si Dios me deja, estoy muy conforma con Dios que me ha dado la vida, pero esto es decir, que tiene estas once operaciones, que no es una. Y hay momentos cuando me pongo a pensar, y en serio, y digo, ¿cómo ha tenido tanta patria si ha sido de saludarme tantas veces? En las operaciones, mi amor. Pocha, ¿recibís jubilación? ¿O qué? ¿Recibís jubilación? Sí, 100 mil pesos son los que me he, lo que he prestado, lo que he recibido. ¿Nada más? Nada. Yo no recibo beneficio ninguno más, y no puse algo, quizá puse algo, pero tengo que pagar todo lo que he hecho. Y ahora no me, como usted dice, ya me atrasé por esto que me pasó, ¿no? Y ahora no me, como usted dice, ya me atrasé por lo que he hecho, ya me atrasé por lo que he hecho, ya me atrasé por lo que he hecho.